Lente Regional, noticias y opinión. ¿Este gas que llegó se va a utilizar para cuánto? Héctor, la intención es trabajar martes, miércoles. Esperamos que entre miércoles y jueves, con las caravanas que se tienen anunciadas, llegue nuevamente abastecimiento a la planta y poder hacer un llenado total de los tanques de gas que nos permitan mantener abastecido el mercado con carne durante el transcurso del mes de junio sin ningún inconveniente. ¿Los mercados nacionales cuándo se estarían surtiendo nuevamente? Estamos a la expectativa, Héctor. Anoche salía una comunicación del levantamiento de los bloqueos sobre la vía Panamericana que comunica con el Valle del Cauca. Esperamos cuáles van a ser las decisiones frente a los bloqueos que se ubican en el departamento del Huila. Y con esto buscar regular la operación de la compañía plenamente durante este mes. Doctor Milton, con relación al precio de la carne, ¿muchas personas piensan que el hecho de que se vuelva a abastecer disminuirá el precio en la libra? Héctor, la regulación de precios es competencia de la Secretaría de Gobierno Municipal, en el caso de Florencia y en el caso de Belén, pues de la Alcaldía de Belén. Nosotros no regulamos precios, nosotros somos sus prestadores de servicios, pero en el Caquetá no debería generarse especulaciones con el precio de la carne, como quiera de que se vienen manejando las mismas tarifas, los mismos precios en los procesos que se adelantan. Desconozco el tema de transporte, si allí se haya generado algunos incrementos por los costos de los combustibles, pero insisto, es una regulación que debe adelantar la Secretaría de Gobierno y no la compañía COFEMA. Doctor Milton Chávez, gerente de la compañía Fomento Empresarial y Mercados Agroindustriales COFEMA. Una vez sea, gracias por atendernos en Lente Regional. A partir de hoy se han reanudado operaciones en la planta de beneficio animal de COFEMA, por lo que se abastecerá de carne a los municipios de Florencia y Belén de los Andaquíes. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Ruta Park llegó a Florencia con mucha diversión y aventura para grandes y chicos. Anímate a conocer nuestros múltiples juegos para compartir en familia. Salta, corre, incesta, pinta. Hay mucho por hacer en Ruta Park. También contamos con restaurante-bar para que los papitos compartan mientras los pequeños se divierten. Ah, y los sábados de 8 a 12 del mediodía, déjanos a tus bebés porque tenemos espectaculares planes para ellos. Contamos con personal capacitado para el cuidado de los niños. Ruta Park, entrada al Portal del Mirador, enseguida del Seminario Mayor en Florencia, Caquetá.